Hola amigos de Arrecifes Pesca de Luz del Alba Hoy tenemos otra joyita para mostrarles Ha llegado el nuevo Daiwa El nuevo Tatula O Tatula Como lo prefieran llamarlo Un tricito espectacular Que le vamos a dar más detalles a continuación La última versión del Tatula La CT Que es lo que queremos destacar Ya que es la versión 2016 De este reel con vivos rojos Es el CT TPR Tatula de Daiwa Se lo presentamos en Arrecifes Pesca Hola amigos Como les comentábamos Hoy vamos a estar con el Tatula Con el Tatula de Daiwa Relazo este Impresionante Varios detalles para comentar Para que tengan en cuenta Les vamos a ir mostrando imágenes Ya que hay cosas que me gustaría La vean de cerca En un principio Les vamos a comentar que es el último modelo Es el CT El Tatula salió el Tatula Luego salió el TPR Y luego el TPR CT Que en muchos casos Que en muchos casos Hay gente que no lo sabe Por ahí le venden Como último modelo Simplemente el TPR Esto con vivos rojos Que ven acá Es el Tatula TPR CT El último modelo de Daiwa Es un reel que recoge 8-1-1 Impresionante velocidad Rapidísimo Ultra ligero Uno de los más Veloces del mercado Son 86 centímetros De tanza o multi Que recoge por vuelta de manija Tiene 20 puntos de freno magnético Esto se lo vamos a mostrar en detalle Se lo voy a ir arrimando Para que lo vean Realmente Es un freno Ultra, ultra fino Que para casteo Le va a servir muchísimo Tiene un bolichirito más El anterior tenía 8 Y este tiene 9 también Es otra de las diferencias en particular Y bueno Tiene el sistema El twist system Este sistema tan particular De pick up Que por ahí no muchos lo conocen Que de pick up Perdón De devanador Que a la hora De cuando uno abre el pick up El devanador Se vuelca hacia adelante Se lo vamos a estar mostrando también Lo que hace que el tiro O sea El devanador queda quieto Y se vuelca hacia adelante Lo que hace Que al ser ancho La boca ancha Tengamos casi todo El ancho Para lanzar Y para que la salida Nino sea Mucho más libre Este sistema Es exclusivo De Daiwa Y realmente Es espectacular Bueno De fuerza Tiene 6 kilogramos De peso De drag máximo O de fuerza máxima Como le quieran decir ustedes Y una capacidad de carga De 135 metros Del 032 Es un rilazo de Daiwa Está compitiendo Cabeza a cabeza Con lo que es Shimano Lo queríamos tener Y no nos podía faltar En nuestro local Ya saben Lo tenemos en la página Lo pueden conseguir Con todas las tarjetas Tenemos un mercado pago Lo pueden venir a ver al local Hoy hay dos unidades Un rincito Que de todas maneras Lo vamos a estar trayendo Continuamente Los esperamos En nuestro local En Arrecife Pesca Y espero que les haya gustado Este tatula De Daiwa Impresionante ¡Gracias!